¡Aquí no me muevo de nadie! ¡A mí no me muevo de nadie! ¡A mí no me muevo de nadie! ¡A mí no me muevo de nadie! ¡Nosotros no somos pasajeros! ¡Nosotros no somos pasajeros! ¡Y los que no somos pasajeros también nos desmontamos! ¡Nos desmontamos de nuestro vehículo! ¡Para apoyar al pueblo! ¡Porque esto es justo! ¡Ya estamos altos! ¡Yo no tengo altos! ¡Yo no tengo 400 para pagar Uber! ¡Porque no tengo ni para comer! ¡Yo tengo mi carro! ¡Me desmonté mi carro y me paré aquí! ¡Porque ya estoy alto de Tabana! ¡Así que lo haga todo el mundo! ¡Viva! 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 ¡Viva!